Ha habido un vuelco porque ha habido una activación de la derecha, una movilización de la derecha y se ve sobre todo en los resultados del Partido Popular que ha crecido, recuerdo ahora, no sé si eran 1.800.000 votos y en una desmovilización de la izquierda, que se traduce también en un bajón del Partido Socialista menos importante de lo que parece y eso hay que tenerlo muy en cuenta para el que se ponga a vender la piel ya. De las elecciones que ha convocado Maléfico, porque son, puedo recordar que 600.000 votos, no eran más. Es muy significativo además que en los sitios donde ha aguantado el PSOE ha sido donde más batalla, por lo menos dialéctica, le han presentado en sus propias filas, a Castilla-La Mancha, Extremadura, en algún momento incluso en Asturias. Cuando las joyas o lo que más le interesaba a Pedro Sánchez, por razones estratégicas, Valencia y Baleares, sobre todo. Eso es muy importante. Ha habido un gran esfuerzo de activación de la propia ciudadanía. Se ve que se pueden hacer cosas, pero lo que me preocupa de la derecha es la capacidad que tiene de gestionarse para lo peor. Por la noche estaban todos celebrando, lógico, y por la mañana les temblaban las canillas. Estaban ahí todos, ay, ay, que ha convocado elecciones, que es lo que le llevamos pidiendo dos años. No te puede sorprender, qué maléfico convocan elecciones. No te puede sorprender, es imposible. En partidos que están haciendo el día a día de la vida política y viviendo como ese personaje, no te puede sorprender ninguno de los escenarios. Lo que hemos demostrado ya que capacidad para sorprender a mucha gente tiene. La mejor noticia, sin duda, la desaparición de esa lacra para la vida política que es Podemos. Podemos es muy peligrosa. Pues luego hablaremos de... No se acaba de asumir ese mensaje en el PSOE. La ciudadanía no tiene muy claro. Mira dónde están.